Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Andere, compa, conme Los músicos padres del valle Si está cayendo, que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero De la demás no hago caso Morena mía, dame un abrazo Que está cayendo, que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito Ya con esta me despido Cortando flores y azares Aquí terminan los barandales Odd toy De todas a ti ch Sai Log영 let normal Hay Jed knight En un blanco 5 Mendez De todas a 40 En Gracias.